Música Vámonos a andar el mundo Antes que el mundo se acabe Que el que muere andando el mundo Hasta la muerte le sabe Cuando mi madre me tuvo Debajo de un buisachito Cuando la partera vino Yo ya andaba borrachito Pero jovencita de favor te pido Que cuando me mezcas me mezcas seguido Seguido, seguido, seguido y seguido Hasta que en tu brazo me quede dormido En Guasave hice un robito Y allá me venían siguiendo El robot venía llorando Y yo me venía sonriendo Cuando mi madre me tuvo Debajo de un buisachito Cuando la partera vino Yo ya andaba borrachito Pero jovencita de favor te pido Que cuando me mezcas me mezcas seguido Seguido, seguido, seguido y seguido Hasta que en tu brazo me quede dormido Oh 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 Gracias por ver el video.